En la escuela primaria, deficiencias en albergues habilitados en las zonas rurales para la presente temporada de huracanes en Otompe Blanco, señaló el presidente de la Comisión de Protección Civil en El Cabildo, quien dijo que a pesar de que desde el año pasado fueron reportadas, a la fecha continúan en las mismas condiciones. Reportaron nada más para ver si los reparan o les cambian las ventanas, los rieles que les faltan. Son detallitos, pero más sin embargo, me imagino que por falta de presupuesto no se ha hecho. No, a ninguna se le hizo nada. El año pasado lo reportamos y no pasó nada, siguen igual. Entonces le digo, bueno, pues lo tendremos que reportar otra vez de nuevo y esperar a ver qué es lo que pasa. Dijo que las zonas donde existe una mayor necesidad de contar con albergues en buenas condiciones son precisamente las comunidades rurales, pues por el tipo de viviendas en las que habitan se ponen en riesgo la integridad de las personas. Finalmente dijo que para este 2012 existen cerca de 66 albergues, contando los de la ciudad como las zonas rurales del municipio. Para Notivisión Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.